Hoy sí ya casi finalizando el año y créanme que este año Casanova a mí sí me hizo trabajar todos los años que no había trabajado en este pequeño rancho, este año Casanova sí se brincó la barda, más bien se brincó la cerca, este travieso de que no se peleó con los toros, les brincó a las vacas, que si ya se nos fue con el vecino, que si ya lo espantó una tormenta, que si ya lo andábamos correteando porque ya andaba haciendo una cosa y otra. La verdad sí fue un dolorcito de cabeza este año con este travieso de Casanova y aquí andamos ahora sí cercando lo que es la parte de la casa para poderlo detener aquí en lo que es la área de la casa, ya no va a tener muchas cercas que pueda recorrer porque eso es lo que yo quiero, tenerlo cerquita de la casa como para que esté un poquito más controlado y yo sé que lo vamos a lograr y ahorita anda un poco controlado porque también no hay vacas que quieran toro, que eso es lo que siempre lo descontrola y la pelea también, pero siempre las peleas se dan porque por las vacas, casi siempre es y aunque digan que no, hoy sí Casanova creo que va a ser papá como de tres becerros porque les ganó a las vacas y a Casanova no me lo quieren de semental porque Casanova no es toro de reparo. Casanova es un brango si está aquí porque es mi mascotita, yo sé que no me lo quieren mucho porque es un dolorcito de cabeza, siempre ha sido así con él, pero yo estoy dispuesta a hacer el trabajo extra para ayudar a que Casanova se controle y creo que últimamente estas cercas sí ya las está respetando. Aquí donde ven, andamos arreglando las cercas de la casa que desde que nos movimos a esta propiedad no habíamos tocado estas cercas y la razón es que porque aquí a nosotros nunca se nos acaba el trabajo. Siempre hay algo que hacer y cuando no es necesario algo pues no lo hacemos, le damos prioridad a las cosas que necesitamos y hoy pues sí le estamos dando la importancia a esta cerca porque yo quiero tener a Casanova en un solo lugar y que les cuento hoy que Casanova se ha mantenido aquí en la casa que no ha podido ir para otros lados. Han encontrado alambres rotos, han encontrado otras travesuras y se están dando cuenta que realmente no era Casanova el que hacía todas las travesuras, que hay otros toros que han hecho más cosas, no más que Casanova no se esconde pase las cosas y a los otros pues no los ven o más bien diría yo no los quieren ver, aunque sí todavía viene aquí a la cerca. Miren aquí anda echándose sus pleitecillos con Rebelde porque Rebelde sí le, ahora sí sí le entra, pero no pasan de allí, no pasan de darse unos topecillos allí entre el alambre, pero él se mantiene de este lado y me da mucho gusto que hoy sí finalmente lo hemos estado controlando y ya no es todo lo que pasa aquí en el pequeño rancho, no es nomás Casanova. Hay muchos animales que hacen otras travesuras, pero lo bueno que sí se da.